¿Soñar con vestido estampado qué significa? Soñar con un vestido estampado puede ser una experiencia llena de simbolismo y significados profundos. En la interpretación de sueños, la ropa que vestimos en el mundo onírico refleja aspectos de nuestra identidad, emociones y situaciones de vida. Un vestido estampado, en particular, puede revelar una variedad de mensajes, desde expresiones de individualidad hasta indicaciones de cambios y eventos significativos en nuestra vida. En este análisis detallado, exploraremos las posibles interpretaciones de soñar con un vestido estampado y cómo estos sueños pueden ofrecer una visión sobre nuestro estado interior y circunstancias externas. Simbolismo del vestido estampado en los sueños. El vestido, como prenda de vestir, simboliza la forma en que nos presentamos al mundo y cómo deseamos ser percibidos. Los estampados añaden una capa adicional de significado, ya que pueden representar patrones, ritmos y la diversidad de experiencias y emociones. Expresión de individualidad. Los estampados en un vestido suelen ser únicos y llamativos, simbolizando la necesidad de expresar tu individualidad y destacar entre los demás. Este sueño puede reflejar un deseo de ser visto y reconocido por tus cualidades únicas. Cambios y transiciones. Los patrones en los estampados pueden indicar cambios y transiciones en tu vida. Si los estampados son dinámicos o inusuales, puedes sugerir que estás atravesando una fase de transformación significativa, donde viejas estructuras están dando paso a nuevas formas de ser. Emociones y estado de ánimo. Los colores y diseños del vestido estampado pueden ofrecer pistas sobre tu estado emocional. Colores brillantes y patrones alegres pueden indicar felicidad y optimismo, mientras que colores oscuros y patrones caóticos pueden reflejar ansiedad o confusión. Interpretaciones comunes. Creatividad y originalidad. Soñar con un vestido estampado puede ser una señal de tu creatividad y originalidad. Este sueño sugiere que tienes un enfoque único hacia la vida y que disfrutas expresando tu creatividad a través de diferentes medios. Aceptación de la diversidad. Un vestido con múltiples estampados puede simbolizar la aceptación y apreciación de la diversidad en tu vida. Este sueño puede estar relacionado con tu capacidad para aceptar y celebrar las diferencias en ti mismo y en los demás. Eventos especiales. Los vestidos estampados a menudo se asocian con ocasiones especiales. Soñar con un vestido estampado puede indicar que un evento significativo se avecina en tu vida, como una celebración, una reunión social o un hito personal. Comunicación y relaciones. Los estampados pueden simbolizar las diferentes facetas de las relaciones y la comunicación. Un vestido con patrones intricados puede sugerir complejidades en tus relaciones interpersonales y la necesidad de navegar por ellas con cuidado. Contextos específicos. Vestido estampado en una fiesta. Si sueñas que llevas un vestido estampado en una fiesta, puede ser un reflejo de tu deseo de ser sociable y de destacar en eventos sociales. Este sueño puede indicar una necesidad de interacción y de disfrutar de la compañía de otros. Vestido estampado en el trabajo. Soñar con usar un vestido estampado en un entorno profesional puede sugerir que deseas mostrar tu creatividad y originalidad en tu carrera. Este sueño puede ser una señal de que es el momento de incorporar tus habilidades únicas en tu trabajo. Comprar un vestido estampado. Si en tu sueño estás comprando un vestido estampado, puede simbolizar la toma de decisiones importantes y la elección de caminos que reflejan tu verdadera identidad. Este sueño puede indicar un nuevo comienzo o una nueva fase en tu vida. Factores personales y culturales. La interpretación de soñar con un vestido estampado puede variar según tus experiencias personales y el contexto cultural. Por ejemplo, los patrones específicos pueden tener significados diferentes en distintas culturas y puede ser útil considerar estos factores al interpretar tu sueño. Conclusión. Soñar con un vestido estampado es una experiencia rica en simbolismo que puede ofrecer una visión profunda sobre tu identidad, emociones y situaciones de vida. Este tipo de sueño puede ser una invitación a explorar y expresar tu individualidad, a aceptar la diversidad y a estar preparado para eventos significativos en tu vida. La clave para interpretar estos sueños radica en prestar atención a los detalles específicos del estampado y en reflexionar sobre cómo estos aspectos se relacionan con tu vida personal y emocional. Si este análisis ha despertado tu interés y deseas profundizar más en la fascinante interpretación de los sueños, te invitamos a ver más videos en nuestra lista de reproducción o en el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver. ¡Gracias!